Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. En una lamentable noticia sobre todo para los españoles murió la actriz Beatriz Guerra a los 28 años en un accidente de tránsito luego de que el vehículo en el que viajaba junto a su novio cayera a un río. La joven había participado en varios cortos, películas y series. El accidente se produjo sobre las 3 de la tarde de este martes cuando su pareja de 24 años llevaba el coche que se precipitó al río. El vehículo cayó desde una altura de unos 10 metros tras salirse de la vía en una zona de curvas pronunciadas, según las primeras hipótesis, por un despite del conductor. Beatriz Guerra no logró salir del vehículo a pesar de los intentos de su novio, que incluso pidió auxilio a otros conductores que se lanzaron al río para intentar sacarla. Sus esfuerzos fueron en vano al estar el vehículo volcado y el agua muy turbia, debido al impacto y a la pérdida del combustible. Poco después, los servicios de emergencia pudieron constatar que la joven se encontraba dentro del coche, ya sin vida. El conductor logró abandonar el vehículo por sus propios medios y fue atendido en el lugar por un personal sanitario. La Guardia Civil detuvo al joven tras comprobar que carece de un carnet de conducir. Se le investiga por un delito contra la seguridad vial y por homicidio imprudente. Este miércoles tras pasar una jornada a disposición judicial y acogerse a su derecho a no declarar, la pareja de Beatriz fue puesta en libertad.